hola de nuevo amigos y amigas de trozos de madera bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ver cómo ponemos espejos en cualquier superficie en este caso en unas puertas de un armario nos podemos mirar además y funciona y es efectivo queréis ver el vídeo sí vamos al lío una cosita cuando quitamos los tornillos en esta en este tipo de paneles no es madera maciza y nos damos cuenta quitamos el embellecedor y cuando quitamos el tornillo nos damos cuenta y lo pon la lija que el material del cual está hecha sale hacia afuera para ello lo que tenemos que hacer ahora es fijar sin miedo es peor dejarlo así que fijar fijarlo veis hemos fijado todos los lados hemos hecho una marca necesitamos necesitamos la escuadra yo os digo siempre una buena escuadra la de worldcraft encontraréis también el héroe berri ponemos en el lateral y hacemos una marca y marcamos el principio porque aquí porque nos hemos dado cuenta de que así esto está dentro de quince y medio lo que hacemos es tapamos todos los desperfectos pero nosotros no vamos a esconder la porquería debajo de el felpudo sino lo que vamos a hacer es con un spray blanco dentro llevan una bola para que se mueva la pintura queda poquita pero creo que nos sobrará sobrará tened cuenta hacemos disimularlo un poco ahora con un papel tenemos el exceso de pintura lo tenemos un poco disimulado cuando se seque le damos otro poquito y luego pondremos el cristal delante y no se verá absolutamente nada por lo menos queda un poquito más disimulado lo dejamos que se seque volvemos a pintar y pondremos el espejo y veréis el resultado como queda y en y y y Gracias por ver el video. 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 Además, fácil, casero y hecho por nuestras manitas. Como siempre os digo, lo que hacemos con nuestras manos es mucho mejor. Además, efectivísimo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego, amigos y amigas de Trozos de Madera.